Y voy a hablar de promotores. Promotores, por favor, dejan de vender una cosa que no es Kizomba. Cuando venden, venden algo. Si tienen profesores de Kizomba, no sabemos todo, es un negocio. Pero sabes respetar, todos somos, todo es importante. Se respeta a un profesor de Kizomba, respeta a un profesor cualquiera, digo, cualquier tipo de, por eso tenemos que saber respetar. Y yo como profesor de Kizomba, muchos años, no voy a dejar a nadie, nadie estropear a Kizomba, porque Kizomba es una cultura. Y yo pasé muy, muy, muy mal en tema de Kizomba cuando empecé la Kizomba. Yo acompañé Kizomba en toda parte del mundo. Hoy la gente habla de Kizomba, la gente dice de Kizomba, pero no tiene idea, el sacrificio que había en la Kizomba. Hoy todo es fácil para ser un profesor, todo es fácil para ser un promotor, todo es fácil para ser un reporter, todo es fácil para ser un fotógrafo, todo es fácil para ser un masajista. ¿Por qué? Porque es un febre, es un febre ya. Pero si tú ganas dinero con Kizomba, respeta la Kizomba. Porque todo el mundo puede hacer fiesta de salsa o de bachata y ponen también Kizomba. Y yo fui insultado cuando quería pedir a Kizomba en las discotecas. Ahora, por Kizomba, mucha gente va para Angola, va para África, va para Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santumé, Mozambique, a saber de raíces, a saber de danzas. Porque Kizomba no es un baile, tenemos mucho baile. Guiné tiene su baile, Angola tiene su, Cabo Verde, Santumé, Mozambique. Porque por eso no tenemos, no tenemos, no tenemos que... Estoy riendo porque pasó un gran artista, que es Cazuza, es un gran artista, es un gran artista. Él está a meter conmigo. Pero vamos a seguir, esa es una conversación importante. Porque eso es todo, eso es todo que Cazuza acaba de hacer, nos llamamos Kizomba. Porque eso es todo, es una broma, es que no sé, es una broma, porque no rimos, encontramos, no rimos. Eso es todo, es una broma, por eso no lo llevo mal, porque estamos de entrevista o no es una cosa seria, es una cosa seria. Y estamos porque... La vida es una alegría. La vida es una alegría. Hoy estamos aquí en un festival muy grande en Holanda. La segunda vez que estoy haciendo esa entrevista en ese canal de YouTube. Yo creo que vosotros cuando quieren saber información, buscan este canal que hace entrevistas puras sobre el Kizomba. Y con la gente que tiene conocimiento del Kizomba. Para vosotros poder transmitir eso a vuestros alumnos. No venden nada a vuestros alumnos, porque alumnos después van a saber de cultura, van a saber... Ah, mira, ahora estoy bailando Kizomba y quiero saber de dónde salió Kizomba. ¿Quién crió Kizomba? ¿Por qué Kizomba? Porque eso todo tenemos que tener mucho cuidado de saber explicar y transmitir. Yo siempre digo, en la Kizomba es paz y amor. Nadie puede criticar el trabajo de nadie. Porque cada uno está trabajando duramente. Hay otros que dejaran su familia. Hay otros que necesitan mantener su familia.